Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la buena información del entretenimiento hablando de Leandro Díaz, la producción que conquistó a los colombianos y la historia que cada noche se pone mejor. De Reinaldo, les cuento que este Márquez, él estará acompañando al maestro en la presentación de su canción a gala, un momento que no saldrá para nada como muchos esperan. Atención, Megalan, agotó boletería a la venta, pero... Bueno, y para nadie es un secreto el tremendo papel que ha realizado Silvestre Angón, que ha generado los mejores comentarios. Bueno, pues ahora en las aguas de... Si te perdiste el capítulo de la noche, si tuviste que salir de viaje y no pudiste ver tus... Bueno, y si usted está en Bogotá, un buen plan para disfrutar durante este puente festivo es asistir al sofá, el mejor espacio para todos los seguidores del cosplay, manga y anime. En Corferias está precisamente nuestra compañera Katherine Zuluaga con toda la información y vean, disfrutando este evento, cómo se debe. Cate, hola, adelante. Daniela, televidentes, muy buenas tardes. Qué placer, y los espero en Sofa 2022. Chao, Cate, siga disfrutando de Sofa, que regresó a la presencialidad. Y vamos a cambiar de tema porque una producción que ustedes ya pueden disfrutar es Andor, la nueva entrega de Star Wars. Hablamos precisamente con la isla artesa Genevieve O'Reilly, una de las actrices que conforman este tremendo elenco. Una irritación. Celebra con tu parche y ganó. Y desde ya les cuento que el miércoles 26 de octubre iniciará la segunda temporada del Principito, el musical, una de las mejores adaptaciones de este clásico. En esta oportunidad es una producción colombiana al mejor estilo de Broadway. Esta semana en MarketRcn.com, no te pierdas los últimos días. Vean, y durante este fin de semana hay muchas actividades culturales que se realizan a lo largo de nuestro país, y vamos a hablar de algunas de ellas. Arrancamos con el Festival Nacional de la Cumbia. Al menos 10.000 personas asistieron al desfile cultural de este evento que se desarrolla en el Banco Magdalena. Bernardo Zanabria nos tiene todos los detalles. Bernardo, qué gusto saludar. Adelante. Hola, ¿qué tal, Daniela? Muy buenas tardes. Continuamos acá para Carlos Sierra. Bernardo Zanabria, Noticias RCN, desde el Banco Magdalena. Chao, Bernardo. Muchísimas gracias y estaremos pendientes de esa final. Y ahora nos vamos hasta Manizales, que durante este puente festivo celebra sus 173 años con actividades culturales y deportivas. De su compañero Edwin Osorio nos tiene los detalles. Edwin, ¿cómo se vive esta fiesta en la ciudad de las Puertas Abiertas? Adelante. Hola, buenas tardes. Es un placer saludarlos desde Manizales de Caldas, con los 173 años de la ciudad de las Puertas Abiertas. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, Edwin, y feliz cumpleaños. Vean, y Buga no se queda atrás, porque por estos días se celebra FestiBuga, que es considerado uno de los más importantes en América Latina y que está cumpliendo en esta oportunidad 50 años. Nuestro compañero Johnny se encuentra allá. Johnny, ¿cómo avanza este musical? Adelante. Hola, Daniela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se realizó la noche de la nación desde Buga, en el norte del Valle. Johnny Saavedra, Noticias RCN. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Johnny. Muchísimas gracias. Vean, ¿y qué les parece si vamos ahora con Felipe Peña para conocer las noticias más relevantes en el entretenimiento internacional? Felipe, adelante. Daniela, buenas tardes para ustedes. Son las 2.30 de la tarde. Buenas tardes, Felipe. Muchísimas gracias. Vean, y dos grandes se unieron para una misma canción. Les hablo de Romeo y Nodal. El tema se titula Me extraño, una canción que hace parte de Fórmula. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias por ver el video.